Han pasado poco más de 25 años desde que las aventuras de las Sailor Guardians fueron llevadas por última vez a la gran pantalla. Fue en 2017 cuando se anunció que la cuarta temporada de Sailor Moon Crystal Reboot, que presenta con mayor fidelidad los eventos del manga de Naoko Takeuchi, recibiría en su lugar el tratamiento cinematográfico. Con un proyecto de dos partes que adaptaría el arco sueño, uno de los más oscuros y de los predilectos entre las y los admiradores del material de origen. Eternal retoma la historia justo donde la dejamos al concluir la tercera temporada de Crystal, con Usagi, Chibiusa y Mamoru a punto de atestiguar el eclipse solar total más grande del siglo. A medida de que la luna cubre completamente al sol, nuestras protagonistas se encuentran ante la presencia de Pegasus, quien busca a la doncella destinada a romper el sello del cristal dorado. Al mismo tiempo, una nueva amenaza se manifiesta en la tierra a través de la misteriosa compañía Dead Moon Circus y las escalofriantes figuras que dirigen sus acciones desde las sombras. En esta ocasión, cada una de las Guardians deberá confrontar directamente sus anhelos, ambiciones y temores acerca de sus respectivos futuros, siendo orilladas a redescubrir quienes son realmente en el interior. Eternal nos brinda otra entrega fiel al manga de Takeuchi, quien, dicho sea de paso, supervisó ambas películas. Para los lectores representará un regreso nostálgico a un relato que ya les es familiar, en tanto, los seguidores de Crystal terminarán satisfechos con los avances narrativos y en el desarrollo de personajes exhibido durante sus 160 minutos de duración, 80 minutos por parte. Hay cambios menores y omisiones respecto al impreso, los cuales responden a la necesidad de acortar los tiempos de ejecución, aunque nada que altere sustancialmente el argumento. La parte 1, la cual por cierto, cuenta con una breve secuencia poscréditos, puede funcionar bien como una carta reintroductoria a este universo en términos bastante generales. La naturaleza autocontenida de los capítulos iniciales de este arco facilita el reconectarse una a una con las Sailor Guardians y con la estructura tradicional de la saga, mientras ellas lidian con los antagonistas en turno, sus propias inseguridades y el peso de las expectativas. Sin embargo, esa fórmula episodica provoca también que los segmentos se vuelvan repetitivos muy pronto dentro de un mismo filme. Afortunadamente, todo lo anterior sirve para sentar las bases de cara a la parte 2, cuando Eternal alcanza su clímax y nos deleita con una colección incesante de los momentos de sororidad, valor, amor, romance y las revelaciones que hicieron a este título tan icónico en primer lugar. La segunda parte se sumerge en el misterioso reino de Elysion, hogar de los misteriosos Pegasus y Mamoru en su vida pasada. Nuevamente, podemos ver un poco más de la tradición en la Tierra y cómo ha afectado a Usagi en la Luna. También aprendemos más sobre las vidas pasadas de Usagi y las Sailor Scouts, y cómo la reina Neelenia y Dead Moon Circus influyen en todo. Y con la segunda parte, también vemos el regreso de Setsuna, Haruka, Michiru y Hotaru. En el apartado visual, Sailor Moon Eternal es posiblemente la mejor entrega de toda la franquicia, en definitiva, algo que habría valido la pena apreciarse en su máximo esplendor en una sala de cine. Si bien no es una producción impecable, se han corregido las principales deficiencias y malas elecciones estéticas que aquejaron a las primeras temporadas de Crystal. Eternal continúa apostando primordialmente por el encanto único de la animación tradicional, mezclada con los beneficios de las herramientas digitales modernas, entregando hermosas secuencias en una cautivadora paleta de brillantes tonos pastel. Respecto a la banda sonora, regresa con un soundtrack formidable y mención aparte se merece, el extraordinario repertorio de canciones. El doblaje latino, conserva al mismo elenco de Sailor Moon Crystal, quienes en su mayoría han dado voz a estos personajes desde los años 90. Plagada de nostalgia, la película hace justicia a nivel técnico a uno de los mejores arcos de la obra original de Naoko Takeuchi, y toca todas las notas emblemáticas en el plano argumental que evocarán las memorias de infancia de múltiples generaciones, que crecieron con las hazañas de las insuperables guerreras de la franquicia. También hace un gran trabajo al configurar el siguiente paso en la historia. Pero de lo que tenemos que preocuparnos es de apresurarnos en ciertos fragmentos de la historia. Esto también provocó un pequeño problema de ritmo con las dos películas. Cada uno se sintió como si estuviera tratando de exprimir la mayor cantidad de contenido posible y, al final, la batalla final y la conclusión posterior se sintieron apresuradas y un poco poco explicadas. Si has leído el manga y visto la serie anterior, entonces estará bien. Pero para quienes vean la franquicia por primera vez, sugiero que investiguen un poco más a los personajes para obtener más información. Comparte este video si te gusta y si no te gusta también. ¿Qué opinas de estas películas? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos.